Muy buenas tardes tengan ustedes, estamos conmemorando los 100 años de la Escuela de Verano de nuestra Universidad Nacional y justamente en la cuenta regresiva 100 días para los 100 años, estamos en el día 21, es decir que quedan 79 días para el 1 de julio de 2021, fecha exacta de los 100 años de existencia de nuestra Escuela de Verano, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y como parte de las actividades tenemos una serie de charlas, para mí es un honor como director del centro invitar a una serie de colegas, personalidades muy apreciadas de nuestro centro y en este caso tengo el enorme gusto de invitar a que platique con nosotros a la doctora José Delgadillo Macías, quien tiene una importante trayectoria en nuestro centro como académica, como docente, como autora de libros y también como autoridad de nuestro centro actualmente es la secretaria general del centro haciendo una labor de mucho relieve, mucha importancia para darle viabilidad y darle progresión y proyección a nuestro centro. Entre otras obras, ya nos platicarán, es autora, coordinadora del libro Lengua y Cultura Español para Extranjeros, que acaba de salir muy recientemente en su versión en papel y saldrá pronto también en su versión digital. Si preguntáramos, si te preguntáramos, Rosester, ¿cómo ves? ¿cuál ha sido? ¿por qué nos platicas un poco de tu trayectoria en el centro? De alguna manera estas referencias que he dado muy rápidas, muy breves, pueden darle marco a tu respuesta. Rosester, platícanos un poco tu trayectoria en el centro. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y quiero comentar nada más que el 18 de agosto cumplo 40 años en el CEPE, ¿sí? O sea, que me ha permitido ver un poquito el crecimiento de este lugar tan maravilloso. Me ha permitido conocer la historia del CEPE, las grandes personalidades, como se ha mencionado, que han pasado por aquí, a conocer a grandes compañeros y compañeras que me han ilustrado, me han ayudado, me han permitido continuar con una actividad principalmente académica, ¿sí? Mi llegada al CEPE fue muy curiosa porque yo en ese momento estaba estudiando la maestría en literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Y una compañerita me preguntó que qué estaba haciendo. Le dije, bueno, estoy dando clases a nivel de preparatoria, estoy dando clases a nivel de secundaria. Y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar en el Centro de Enseñanza para Extranjeros? La verdad, yo no tenía idea de lo que era el centro en general, porque sí había tenido referencia de él a través de la doctora, de una de las doctoras muy importantes para el CEPE, que fue la doctora Carmen Millán. En ese momento ella era mi profesora y nos había hablado un poco, pero no tenía la referencia física de lo que pasaba ahí. Pues ya llegué al CEPE, inmediatamente me dijo Martelena Cortés, que era la coordinadora, me dice, ¿tienes la licenciatura? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando la maestría. Ah, perfecto. Te presentas el próximo miércoles a dar la clase de composición. Le dije, perdón, si dices que necesitamos gente que esté preparada, en fin. Le dije, pero ¿sabes qué ocurre? Estábamos en vacaciones. Eran vacaciones de verano. Le digo, es que yo mañana me voy a Acapulco y no puedo estar para ese día. Dice, bueno, entonces empiezas el siguiente lunes, que era 18, ¿verdad? Entonces ya me fui a Acapulco tranquilamente. Y ya cuando regresé, pues me presenté al CEPE. Obviamente que para mí fue una experiencia muy interesante. Pues empecé a trabajar con gente de diferentes países, que fue la novedad para mí. Y me di cuenta de que era necesario implementar una estrategia diferente a las que yo había utilizado dando clases de español a mexicanos. Entonces, esa experiencia de alguna manera me permitió, pues, empezar a trabajar en cierto modo con este tipo de estudiantes. Más adelante, pues, ya continué con mi labor. Pues empecé a dar primero composición. Luego me dieron las clases de gramática, el español en América. Y finalmente, pues, me dieron ya más horas. Empecé con cinco horas y al rato ya tenía quince horas. Es decir, que por el trabajo que había hecho, creo que fue reconocido y empecé a avanzar. Y así empecé a trabajar. Continué con mis estudios de maestría. Terminé los créditos. Pero surgió la inquietud en ese año de 1981. Estaba ya muy en boga el enfoque comunicativo. Y me acuerdo que nos invitaron a una conferencia dictada por la doctora Marlene Rall. Realmente, esto fue lo que marcó el camino para que yo me diera cuenta de que estaba en una oportunidad de aprendizaje hacia nuevas metodologías. Empecé a trabajar en ese campo. Terminé, pues, los estudios, les decía, de maestría en literatura. Y me fui a estudiar la maestría en lingüística aplicada al CELE. En ese entonces era todavía CELE. Ahí tomé todos los cursos, pero no podía inscribirme de manera regular porque estaba inscrita en la otra maestría. Y eso me permitía, pues, no avanzar, ¿no? Y gracias también a la doctora Rall me dijo, bueno, ¿por qué no continúas con el doctorado? Bueno, pero ¿puedo hacerlo? Sí, había un programa donde se presentaba el proyecto como parte de la investigación que se iba a hacer sobre el doctorado. Y fue así como terminé mi doctorado haciendo una propuesta relacionada con la enseñanza de la literatura a estudiantes extranjeros. Por lo pronto tuviste una experiencia que ya el cine nacional ha inmortalizado. La experiencia de que de repente y sin esperarlo te den trabajo. Y te tengas necesidad de un poco de tiempo para asimilar la noticia. Pero qué bien que nuestro centro, nuestra universidad te haya dado trabajo. Y Rosester, siguiendo un poco en la línea de lo que has comentado ahora, ¿por qué no acompañas tu propia trayectoria con alguna reflexión sobre los cambios más importantes que tú hayas visto en esto todos estos años en el centro? Y al mismo tiempo, como una especie de contrapunto en tu reflexión, ¿qué es lo que más te ha gustado también de esta experiencia? Bueno, yo veo tres CEPES. Bueno, en realidad veo tres momentos importantes. El primero que fue precisamente en haber creado una forma diferente de enseñanza a partir de 1921. Sí, una reflexión sobre todo lo que se hizo, la importancia de ese momento, cómo fue evolucionando. Un segundo momento ya cuando, bueno, obviamente se hicieron cosas muy importantes con personalidades de gran renombre, pero creo que lo fundamental fue cuando ya se estableció como centro de enseñanza para extranjeros, que fue cuando yo llegué, que fue en 1981. Antes había estado en la Facultpad había estado en la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, pero creo que ese momento también fue un parteaguas porque cambió la nominación y dejó de ser de escuela de estudios de verano. Y se convirtió en el centro de enseñanza para extranjeros dirigida por el doctor Álvaro Matute, una eminencia también en historia y una persona muy humana, muy sensible y muy dada a conocer la problemática, obviamente como buen historiador, de lo que ocurría en el mundo y concretamente en México. Entonces, ese momento para mí fue importante porque se empezaron a crear ya las estructuras administrativas con más solidez. Se abrieron concursos de oposición, o sea, se le empezó a dar a los compañeros, a los colegas, a mí misma, pues un estatus mejor, ¿verdad? Entonces creo que fue un buen momento. Fue así como empieza a evolucionar pues todo, todo este trabajo. Hay materiales importantes, creo que también ese es un momento decisivo. Existe una serie de libros de español para extranjeros, publicados por la doctora Ana María Maqueo, por la maestra Murillo. En fin, hay materiales, pero no había, digamos, una sistematización metodológica. Es precisamente con la nueva llegada de la serie de libros Pido la Palabra, en que empieza a cuajar todo esto y se empieza a dar una proyección ya hacia el exterior del CEPE, ¿no? Ya en ese momento ya es CEPE. También vienen nuevos directores, nuevas visiones y todo esto hace que pues que se generen nuevas necesidades. Por ejemplo, el doctor Moreno de Alba impulsó mucho que la gente se fuera a preparar, que fuera a hacer su maestría en el CELE, la maestría lingüística aplicada. De ahí salieron personalidades pues importantes como fue mi compañera Laura Galindo, por ejemplo, la maestra Carmen Kohler, Eva Campos, ¿sí? Araceli Álvarez, que fue la segunda. O sea, fue gente que se preparó ya dentro de una nueva metodología y que también obviamente se se vio reflejada en los materiales. También el doctor Moreno de Alba empezó a impulsar la cuestión de los exámenes, ¿sí? Tenía mucho la cuestión de los exámenes y hablaba, por ejemplo, del TOEF, la balabra de este tipo de cosas y claro, se empezaron a crear en el CEPE también pues nuevas propuestas metodológicas relacionadas con las certificaciones. Otro punto importante fue en la huelga para toda la universidad en el 99. Fue un año fundamental porque mientras toda la universidad estuvo parada, el CEPE no se paró, siguió trabajando. Entonces, también en ese momento todos los compañeros hicimos un ejercicio de ver qué era el CEPE, hacia dónde íbamos, qué se estaba haciendo y se crearon tres proyectos muy importantes. Claro, había una líder a la cabeza que fue la doctora Marta Jurado, ¿sí? Y se formó un equipo de trabajo muy sólido y se recuperaron todas aquellas experiencias que ya se tenían pues de muchos años, ¿sí? Como fue precisamente la creación de nueva propuesta de materiales didácticos, la forma de evaluación y certificación y un plan de estudios que finalmente se traduce en un programa de estudios por la naturaleza que nosotros tenemos. Bien, entonces como que sí ha habido esos momentos fundamentales para mí dentro del desarrollo del CEPE, ¿sí? Ahora, el hecho de haber creado esta sinergia, pues son los orígenes de lo que tenemos actualmente como los libros de dicho y hecho, su antecedente fue el proyecto Así Hablamos, del cual me honro en haber sido la coordinadora de todo ese proyecto. Este proyecto yo lo desarrollé y ya mis compañeros empezaron a desarrollar todos los contenidos, o sea, la propuesta metodológica surgió precisamente de mis estudios tanto en la facultad como en la maestría en lingüística aplicada. Entonces, yo tenía una visión de conjunto que se podía hacer metodológicamente. Esa metodología prevalece aún ahora en los libros dicho y hecho. Simplemente se cambió el nombre, se cambiaron algunas unidades, pero la base está en Así Hablamos. Ahora, estos materiales son muy exitosos porque no solamente se quedan aquí, sino que trascendieron. Desde, pido la palabra, que fue un proyecto muy sólido, organizado de una manera muy natural y lógica de acuerdo a la metodología del momento, pero también esto, pues nos ha permitido ir creciendo, ir avanzando, ¿sí? El otro proyecto, perdón, el otro proyecto fue el del CIE, que fue el Sistema Internacional de Evaluación, que es el antecedente del CIE, ¿sí? Entonces, ese también fue un momento muy importante, muy importante para poderle darle consecución a lo que tenemos actualmente como pilares. Y el último proyecto que fue el de los programas, ¿sí? Se hizo un programa de lengua y cultura que actualmente también se ha trabajado muchísimo y que a la llegada, por ejemplo, de la experiencia del maestro Samperio, pues ha cuajado precisamente en una nueva propuesta metodológica que es importantísima para la enseñanza de la lengua y la cultura, no solamente a extranjeros, sino también a mexicanos. Tenía, tengo tres preguntas, una de ellas creo que se ha ido respondiendo, sería, ¿qué es lo que hace único al centro? La otra es, ¿por qué no nos platicas? Más bien es una petición, ¿por qué no nos platicas un poco alguna anécdota que de alguna manera también nos revele detalles sobre la vida cotidiana? Mucho de la fraternidad o también, como se dice ahora, sororidad en el centro. Y finalmente una pregunta, tendría una última pregunta después, pero si quieres, estos dos, ¿qué hace único al centro? A lo mejor ligado a alguna anécdota, un par de anécdotas, algún buen momento, en fin. Bueno, me da risa porque realmente cuando yo llegué encontré una comunidad integral, ¿sí? O sea, en cuanto a la academia, generalmente éramos profesoras, profesoras de español, ¿sí? Pero también estaba el grupo de cultura. Había como una división entre lo que era cultura y lo que era español. Sin embargo, en estos, en el salón de maestros nos reuníamos todos a compartir, hacíamos reuniones de traje, cada quien llevaba platillos. O sea, era una chorcha muy bonita, muy agradable, ¿no? Pero también, digamos, hace uno amistad con algunos colegas. Y yo recuerdo siempre que, bueno, éramos tres compañeras hace algunos años, que era la maestra Tere Hernández, la maestra María Elena Sánchez y yo, que hacíamos una serie de juegos, empezábamos a ver en los exámenes de colocación porque nos tocaba hacer los exámenes. Y entonces empezamos, empezábamos a pasar lista de las nacionalidades y de las características físicas de los galanes que llegaban. Y empezábamos a hacer, pues, muchas expresiones infinitas. Y concretamente, una de las experiencias que realmente me dieron mucha visión de lo que significa ser mujer, fue que tuvimos la presencia de un grupo de iraquíes. En aquel entonces era Saddam Hussein, el líder, y mandó a toda la gente que iba a ser diplomáticos en América Latina a perfeccionarse en el España. Bueno, fue un grupo muy particular. Eran 19 participantes. Y bien recuerdo que siempre, el primer día que llegué, estaban todos parados y me dieron la mano saludándome y haciendo una genuflexión. Bueno, buenos días, buenos días. Bien, y me pidieron de favor que si a las 12 del día les podía permitir que se quedaran en un espacio porque eran sus oraciones. Perfecto, no hay ningún problema. Y me hacían preguntas siempre, yo las sentía como en doble sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice mujer que se vende en español? O sea, cosas de ese tipo. Entonces yo contestaba de una manera muy natural y no le daba importancia, ¿no? Y tenías, digo, las tres tuvimos, sobre todo Tere Hernández y yo, teníamos experiencias así un poco raras, ¿no? Pero nos invitaron a una comida. Y a esa comida llegué con mi esposo. Entonces ya mi esposo, a partir de ese momento me empezaron a tratar de diferente manera. O sea, como que hubo una separación entre lo que es, perdón, la expresión de una mujer frente a un hombre, ¿no? Entonces cambió y también cambió un poco el actitud. Bueno, se me ocurrió decirles, bueno, este, el próximo jueves tenemos el examen. Espero, por favor, que revisen estos temas porque vamos a tener un examen. Y todos dijeron, ojalá. O sea, para mí era como, ya quiero que se acabe el curso, ¿no? Entonces yo no entendí esa frase, ojalá, obviamente, ojalá, es si Dios quiere, ¿no? O sea, si Dios quiere, pero para mí el ojalá es, ya me quiero ir, ya, ya, ya. Y realmente yo no notaba ninguna actitud negativa hacia ellos. Entonces esa fue una de mis primeras expresiones, impresiones un poquito fuertes. Otra fue una vez con el maestro Ansira. Estaba, estábamos haciendo el examen también, llegó un grupito de, de japoneses. Y a uno le dice, maestro Ansira, tu foto, foto. Sí, tu foto, foto. Entonces fue muy simpático porque le, le dice el maestro Ansira, tu foto. Ah, foto, picture. Ah, que esta, ya sacó la, la fotografía, ¿no? Fue un detalle muy, muy bonito. Y así también, también he tenido experiencias dentro del aula. Una vez llega un chico estadounidense y dice, estoy embarazado, estoy embarazado. Bueno, tenía muchos problemas, ¿no? Y luego estábamos haciendo también un ejercicio de morfología. Estábamos y llega uno y dice, bueno, yo soy maricón. ¿Por qué? Porque me gustan las marías. Ah, bueno, no, no es que te gusten las marías. Entonces, ese tipo de, de, de anécdotas, pues, son muy, muy comunes y muy familiares, pues, en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? Y sobre todo aprendí algo muy importante. El respeto a los otros. El respeto a los otros porque eso es algo que yo siempre les menciono a los alumnos de, de formación. Tenemos que entender que son personas físicas, no es igual a nosotros, pero que tienen una visión del mundo diferente. Y a veces hay cosas que para nosotros son muy naturales, pero ellos no lo son. Por ejemplo, para los chinos, darse un beso en público, pues, no, nunca, ¿verdad? Ahí también hay una anécdota. Teníamos una alumna china y había dos chicos, uno estadounidense y una chica francesa. Entonces, llega el chico japonés y nos dice, hey, sé que se estaban besando en el salón, ¿no? O sea, que fue una situación muy impactante. Entonces, sí, les estoy hablando de hace 20 años. Ahora quizá ya haya cambiado todo esto. Pero sí son situaciones que nosotros tenemos que conocer para poder enfrentarnos a una situación real, a ese intercambio cultural, ¿no? O sea, la interculturalidad es fundamental cuando queremos dar clases a extranjeros. Y sobre todo, pues, sabemos que es una ventana al mundo, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Pues, sí, son anécdotas que nos están hablando también de, en efecto, de todo el esfuerzo que debemos hacer para comprender la diversidad que es característica de nuestro mundo. Y esa comprensión es clave también para que resolvamos los grandes problemas de nuestro planeta. Estamos haciendo una labor muy importante al enseñar una lengua tan trascendental como es el español. Y pensando un poco, es mi última pregunta, Rosester, en el futuro. ¿Cómo ves el centro en el futuro? Pues, voy a hacer un poquito también de historia, ¿sí? He tenido la suerte de estar también ocupando, pues, en algunos grupos colegiados, como es el Consejo Técnico de Humanidades, como es el Consejo Universitario, fui consejera universitaria en la generación de los 100 años. Y también a través de eso pude darme cuenta de qué es la universidad. A mí, en lo particular, la universidad me ha dado mucho. Y el futuro del CEPE lo veo precisamente proyectando la universidad, ¿sí? Claro. Con nuestras investigaciones, con nuestros trabajos, con nuestra entrega a la universidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad en este momento para avanzar, para crecer, para poder producir todo eso que tenemos, porque hay gente muy valiosa en el CEPE y que no ha sido reconocida. Entonces, yo creo que el trabajo de la comunidad, la propuesta que han hecho ahora con esta situación tan difícil, creo que nos permite darle, no al CEPE, sino a la universidad, la oportunidad de que se conozca de cómo somos, cómo actuamos, qué hacemos, y qué es lo que podemos ofrecerle al mundo. Es así como yo la veo. Qué bien, qué bien, pues no hay más que celebrar aquel día de 1981 de agosto, como nos decías, en que alguien felizmente te ofreció trabajo sin que lo esperaras, porque has hecho una trayectoria extraordinaria para nuestro CEPE, para tu CEPE, en estos 40 años. Muchas felicidades, Rosester, por tantos logros que has tenido, tantas experiencias que has compartido, y también por tu obra escrita, lo que permanece, pero también en la memoria de mucha gente joven, seguramente. Yo me he encontrado gente que también me ha platicado, nos hemos encontrado, cuando te presenté como secretaria general, me acuerdo, en Polanco, cuánta gente te saludó, también como su maestra, como su asesora, en fin. Pues muchas felicidades, y en fin, pues entonces a 79 días del 1 de julio de 2021, tenemos este diálogo breve, pero sustancioso, quisiéramos que se prolongara, con la doctora Rosester Delgadillo, profesora de tiempo completo de nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros, y secretaria general del mismo. Muchas felicidades, y muchas gracias. Muchas gracias, y simplemente quiero invitarlos a que visiten a Sarai, que es un aparato fundador humano en tercera dimensión, y creo que es un proyecto único, ¿sí?, que se tiene que conocer, porque está hecho por gente universitaria, gente de la DGP, que ha dado mucho para que también la universidad se conozca. ¿Cuáles son los pasos para Sarai? ¿Por qué no nos dices muy rápidamente? Tienen que entrar a una aplicación que aparece en los celulares, y bajar pronuncia con Sarai, y ahí aparece ya la aplicación, ¿sí? Claro, está orientado para las personas que tienen algún problema de lenguaje, porque como está en tercera dimensión, les ayuda muchísimo articular bien los sonidos, en fin, ¿sí? Entonces, creo que sí es un proyecto que se tiene que dar a conocer, igual que otros que existen, como MAPA, el que tú tienes, en fin, FONEMAC, pero creo que son programas que no se conocen, y que están, que existen, ¿sí? Y que, bueno, son productos de la universidad, productos de proyectos como PAPIME, ¿sí?, que da mucho y que podemos sacar adelante. Pues muchas gracias por la invitación, y esperamos a seguir haciendo un papel lo mejor que se pueda. Gracias. Claro que sí, Rosester, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos.